Yo creo que en este fútbol chiquitito que tenemos, de pocas posibilidades de pérdida de puntos de los equipos grandes, especialmente Peñarol que va primero, perder hoy dos puntos de local contra un equipo que venía muy mal con cinco derrotas consecutivas y después de haber jugado un muy buen partido Nacional contra Wanderers, era poco esperable. Yo creo que Nacional defraudó. Defraudó no porque no tuviera intensidad ni intención ni estado de ánimo para ir a buscar el partido, porque la verdad que los 90 minutos fueron de Nacional. Salvo unos pocos minutos al comienzo del segundo tiempo, un defensor jugó mejor. Pero sí por los procedimientos aplicados por el entrenador. Que no se puede concebir, no es entendible, que perdiendo en su cancha contra un equipo que venía muy mal, la verdad, en buen momento del segundo tiempo tiene cinco zagueros y tres volantes, más el arquero son nueve y deja arriba dos delanteros, ninguno de ellos por afuera. Es inconcebible, yo no lo puedo entender, no tengo explicaciones para justificar ese desaguisado que hizo Lazarte hoy en el trámite del encuentro. Y mire que le tengo un gran respeto y cierta amistad con Martín, que es un gran tipo y yo considero que es un buen entrenador, aunque demuestra que no tiene la osadía necesaria como para dar esta batalla de pelear el campeonato uruguayo. Que ya ganó dos veces Martín Lazarte, porque esa también es la realidad. Dos o tres, ya perdí la cuenta. No sé si no fueron tres, creo que fueron tres. Entonces, no entiendo qué es lo que pasa. El otro día gana con una intensidad bárbara en el partido contra Wander, que venía mucho mejor que Defensor. Y hoy, y termina sacándole las alas al equipo, porque no pone nunca a González, que algo pasa que no lo pone, porque cada vez que entra González juega mejor que los que juegan, en la función de puntero izquierdo juega mejor que los que pone habitualmente Lazarte. Después saca a Galeano, que si bien no había hecho un gran partido, había logrado centrar muchas pelotas. Y bueno, si lo hubiera puesto a López en esa posición, lo hubiera entendido, porque López hizo un par de maniobras también, es punta abierto, sube con velocidad, pero no, no lo puso a López. Hizo otros cambios, poblando siempre de centrocampistas al equipo de Nacional. Hoy fue una enormidad de centrocampistas y de jugadores que juegan en el medio campo, desde Lozano hasta Báez, pasando por Zanabria, Oliva, Castro, Zavala, y dale que va. Y nunca abrió la cancha para tratar de generar, a través de esa receta que es tan vieja como el fútbol, pero sigue siendo muy eficiente, por lo menos en algunos momentos de los partidos, atacar por las puntas para tratar de llegar al fondo y meter pelotas atrás. Le facilitó la tarea al defensor con centros repetidos, anunciados, en diagonal, en general, o pelotas muy frontales. Para mí fue un error inconcebible la forma que planificó y manejó el partido, el cuerpo técnico de Nacional. Honestamente, yo creo que se cercenó las posibilidades. Frente a un equipo que viene con una discretísima campaña, y que hoy además tuvo un papel discreto en el campo de juego. Más allá de que lo pudo ganar, porque tuvo chance de ganar. El gol que erra, me parece que fue dudó, sobre el final del partido, es increíble. Increíble, solo estaba con todo el arco, tal vez la juventud del chico le costó que no pudiera discernir el momento que tenía que hacer. Minutos antes, López había tenido una jugada para Nacional, en la que tenía que haber repentizado y haberle pegado de primera, cachetada de pie derecho hacia la pelota, apenas le caía a pegarle, la quiso parar y terminó marrando el gol, se le fue al córner. Pero yo adjudico más la concepción del entrenador de jugar este partido. Me parece que los entrenadores son muy caprichosos. Se tienen una idea, un plan, y tienen algunos jugadores, y no se mueven de ahí. Porque la verdad que yo no tengo una obsesión con reclamar y pedir que Picotón González, como le dicen, integre el equipo. Pero no tiene Nacional a nadie que juegue por ese lugar. O es Zabala, o es Recoba, o es este, o es el otro. Y nunca abre la cancha por ahí. Tiene que ir Báez de área a área para tratar de meter algún centro y tampoco Báez se lo puede hacer. Es tan incoherente lo de Nacional hoy que termina con coates de 9 y por lenta casi que de 10. Esa es la realidad de Nacional. Que jugó un partido con intensidad, con actitud, pero sin actitud, al menos de lo estratégico-táctico. Y estos dos puntos, para mí, para mí, eh, me puedo equivocar, pero son tantas las jornadas y los campeonatos que vengo viendo que a veces un acontecimiento es, me trae el recuerdo de otro similar en otra época, en otro campeonato, hace 10, 20, 30, 40 años, yo que sé, hace tanto que vengo y comento fútbol, que me vienen a la memoria muchas situaciones como las que se presentan en el día de hoy. Para mí, Nacional, a menos que Peñarol pierda mañana, y no puedo abrir un concepto sobre ese partido porque no sé ni el equipo que va a poner Peñarol ni cómo va a jugar. Pero mañana Peñarol se juega el campeonato. Si mañana Peñarol gana, se juega el campeonato y se lo termina ganando. Sin ninguna clase de dudas, para mí. Después puede perder 5 partidos seguidos y Nacional ganarlos y cambiar la historia. Pero para mí no es así. Yo no interpreto la forma que tuvo de jugar Nacional. Ve a un defensor meritorio sin jugar bien porque no bajo los brazos, más allá de que se fue replegando en los primeros minutos del segundo tiempo, fue mejor defensor que Nacional y tuvo ahí posibilidades de acercarse y de comprometerlo al equipo tricolor. Y al final termina errando un gol, ya no descuento, como dije, dudó, que es casi increíble totalmente lo que pasó. Veremos qué dice el técnico de Nacional. Seguramente ahora está hablando para la televisión. Seguramente dará sus explicaciones. Siempre todos tienen explicaciones. Porque además las cosas que hacen es porque las piensan y las analizan, las meditan y a lo mejor hasta las trabajan. Que yo discrepe o que no las entienda no quiere decir que no tenga sus razones. Pero tendrá que explicarlas y convencerme de que lo que hizo hoy está bien. Para mí se despide Nacional, pero falta mucho. Y después alguien me puede recordar. Viste, dio la vuelta olímpica nacional y vos dijiste esa aquella noche, tarde noche, que se había despedido. Tengo que decir lo que pienso en este momento. Después los acontecimientos me dirán si tengo o no tengo la razón. Si tuve o no tuve la razón. Y como de costumbre enfrentaremos con el análisis del momento y dijimos, bueno, en aquel momento me pareció tal cosa, estaba equivocado. Buen empate para el Violeta, que venía de capa caída, que venía con una pésima trayectoria, con un técnico que para mí estaba complicado, comprometido, por los datos que yo tenía. Y se termina yendo en esto, con la frente en alta, después de sacarle este punto a Nacional acá, que significa la pérdida de dos para los tres colores, que es carísimo para el momento del campeonato en el que estamos. Voy contigo, Mariscal. Espero que averigüen los compañeros qué pasó en los vestuarios, porque hubo incidentes. No creo que hayan llegado a mayores, pero ahí lo vi a De Los Santos muy molesto. Daniel. ¿Sí? No, fue una, digamos, un entredicho dentro del vestuario que involucró a Guillermo De Los Santos, que terminó muy enojado con el arbitraje de Gustavo Tejera. Hubo alguna escaramuza intentando separar especialmente al número tres y capitán del equipo de Defensor Sporting. No pasó a mayores, pero sí hubo algún entrevero. E inclusive ya Defensor Sporting se retiró del Gran Parque Central directamente al estadio Luis Francini, a la concentración del equipo del Violeta. Así que bueno, ya Defensor Sporting no está en el Gran Parque Central. Bueno, pero yo vi acá, la televisión mostró a De Los Santos, no se veía y por supuesto yo no tenía audio, con quién estaba discutiendo y haciendo gestos cuando lo sacaba. No sé con quién era, me pareció que era con alguien de Nacional. No, yo tampoco vi, Daniel, pero sí te decía el entrevero. Bueno, perfecto, bueno, muy bien, muy bien. Vamos con el mariscal y viene el vasco y seguramente tendremos la palabra del técnico de Nacional. El comentario del decano Daniel Ordoñi es un comentario con garantía y respaldo como la garantía es de alquilar del banco de inseguros del Estado. Nacional, competencia. Adelante. Vamos. Muy bien, muy bien, porque ya se está preparando el entrenador tricolor, Martín Lazarte. Vamos a escuchar la palabra de Lazarte, luego de lo que fue el empate 1-1 de Nacional con Defensor. Escuchamos la palabra. Estamos en vivo para Sport 890. Tus primeras sensaciones después de lo que ha sido este empate frente a Defensor Sport. Hola, Sergio. Buenas noches a todos. No sé, la sensación que tengo es que el resultado termina siendo justo. Nosotros tuvimos en el primer tiempo un control relativo del partido. Ellos tuvieron una ocasión y alguna otra, se me escapa, creo que tuvieron alguna otra. Una de ellas materializan gol. Y habíamos visto un cierto desorden que, bueno, en determinado lugar del campo, quizá la idea era tener una dificultad en algún lugar, pero para poder disfrutarla en otra. Y no pudimos sacar ventaja de esa superioridad en otro lugar del campo. Y entonces, eso hizo replantearnos el partido, buscar un sistema que tuviera, que controláramos los dos delanteros de ellos, que eran movidizos, que eran picantes, que tenían boco aéreo, y tratar de igualar en el medio, donde había superioridad. Y voy a dejar arriba, en este caso, a Nicolás y a Rubén, con carriles. Perdón. Ahora sí. No, pues, buenas noches por acá. ¿Qué buscaste, Martín, en el segundo tiempo, empezar con esa línea de tres? ¿La habías trabajado en la semana o sabías que en algún momento el partido, en caso de ir perdiendo, había que buscar? Bueno, sacaste a Galliano, sacaste a Limozabala, pero no entró ninguno de los punteros. ¿Qué buscaste en el sistema, Martín? Acabo de decir, a igualar, era el equipo, yo siempre soy de los que entiendo que, sobre todo cuando queda terreno y que queda tiempo por delante, vos tenés que estar, primero que nada, ordenado. Y nosotros estábamos un poquito desordenados, en el medio, arriba, no estaba creando problemas, yo estaba en la igualdad, los delanteros para dos defensores, en el medio eran tres igualados para dos nuestros, entonces, bueno, teníamos que igualar, incluso, te digo más, intentándolo hacer, los primeros cinco minutos la pasamos mal, no nos pudimos adaptar rápidamente. Después del equipo, sí, se fue adaptando, generando, encontramos el empate, estuvimos en otra ocasión, ellos tuvieron una muy clara al final, nosotros una muy clara en el último segundo, y bueno, por eso dije lo de, comenté al principio, creo que el empate termina siendo justo más allá que no nos gusta, es la realidad. Martín, por acá, damos el envío para Pasión y Color. ¿Quién es factura nacional para poder ganar? Y la otra pregunta que te quiero hacer, si bien es frontera, libera. ¿Pensabas fronar el equipo, hacer un equipo en los papeles mucho más débil que nacional, y hacer un partido entre la semana? Gracias. La cuestión de los partidos de la Copa Uruguay, hay mucho ir y vuelta, nosotros, en el caso nuestro, solamente nos vamos a plegar a la cuestión deportiva, los rivales mejores o peores se ven a la hora de jugar, más allá que hay cierta lógica en lo que refiere a cantidad y cualidad de deportistas, pero hay que competir, hay que jugar. No preveo una, digamos, un cambio total, si es la pregunta que me hacéis. Vamos a hacer, si los que vengan, hay unas modificaciones, y también vamos a intentar darle oportunidad, o por lo menos que nos acompañe a algún chico joven, para poder, bueno, en el caso que haya que poder testearlo, que el partido lo permita poder hacerlo, para que el club tenga la posibilidad de tomar decisiones más de futuro. Esa es un poco la otra pregunta que me hiciste. Y yo creo que al final nos faltó concretar, ¿no? El otro día, siendo un partido que ganamos con bastante superioridad, tuvimos muchas ocasiones y materializamos dos. Y hoy tuvimos, miraba ahora, nueve ocasiones de gol, y bueno, tuvimos una sola, tuvimos una en el palo, tuvimos una bajo el arco, tuvimos otro calcio con fuera, tuvimos una pelota cruzada, ellos también tuvieron, no estoy en este caso dejando de lado lo que es el rival, simplemente hablo de lo nuestro, ¿no? Pero bueno, porque esos partidos, a veces en los partidos pasa eso, hay partidos igualados, parejos, en donde una situación puntual te lleva a ganar, y en el recorrido de uno no se acuerda después. Bueno, hoy lamentablemente estamos juntos por el camino. Martín, buenas noches. Ha sido una constante nacional a lo largo de toda la temporada, inclusive antes de que llegara la irregularidad, eso que marcabas recién, de que hay un partido bueno y al siguiente no se logra sostener los buenos funcionamientos. ¿Cuál es tu hipótesis acerca de por qué el equipo no ha podido sostener buenos rendimientos? Yo no sé, eso lo veo relativo. Primero que nadie lo hace. En ninguna liga. No hay equipos que ganen siempre y jueguen fantásticos siempre. Y claro, eso te meto a los mejores del mundo. Porque eso pasa, eso ocurre. El tema es que a veces, repito, en este tipo de partidos, en esta clase de partidos donde la cuestión es igualada, donde la diferencia es muy exigua, la concreción cuenta. Y hoy nos faltó concretar. O sea, más allá, repito, que el rival es un buen partido, nos generó problemas. Vuelvo a repetir. Pero creo que era un partido que aún así todo, nosotros no debíamos haber llevado. Más allá que el pato es lo más justo. Pero tuvimos ocasiones para poder ganar, haber ganado también. Martín, ¿qué tal? Si uno mira el resultado y dice, Nacional dejó puntos, no jugó bien. Sin embargo, fue uno de los partidos donde, a nivel colectivo, el equipo tuvo un montón de situaciones, más incluso que en partidos que han ganado. ¿Qué cosa no le salió hoy de repente? ¿O capaz que no fue tan malo el empate, Iván? No, bueno, el empate es malo desde el resultado y desde el punto. Eso para nosotros es malo. Siempre va a ser malo. Aunque un día juegues muy mal y no merezcas, el empate para Nacional siempre es malo. Ahora, según lo que vos planteás, yo lo comparto, lo dije hace un rato, o sea, si vos tenés nueve chances de gol y metés solo una, y bueno, claro, es complicado. Vuelvo a repetir una vez más, la tercera vez que lo digo, porque no quiero dejar de lado el rival juega y hizo un partido muy competitivo de ese lugar. Pero bueno, yo creo que así todo el equipo generó situaciones como para habernos llevado algo más. Hubiera sido muy exigua, es posible, un triunfo exiguo hubiera sido. Pero bueno, no estaríamos hablando ahora de lo mismo. O sea, que el fútbol tiene eso, ¿no? Buenas noches, Martín. Hoy volvió a quedar fuera del banco Gonzalo Petit. Quería preguntarte, no, pero más que nada porque Grasso y Santander son de las mismas características. Si no pensabas en Grasso y Santander, son nueve parecidos. Son nueve, sí, son nueve. Pero no son de la misma característica. Bien, pero ¿por qué quedó fuera hoy? No, no lo comparto. No, bueno, ya lo hablé la semana pasada. No quiero hacer de pobre Gonzalo. Qué cumpleaños, dicho sea, no quiero hacer de... Me parece muy injusto para todos. Yo soy de que lo puse y resulta que ahora tengo que dar explicaciones. A ver, increíble. Pueblo es increíble. Nadie sabía nada, no sabía ni quién era. Hace un mes. Martín, acá atrás tapado. Michel Maragliotti para 1330M. Mucho, perdón. Acá atrás. Para 1330M, consultarte, no por el lado de Petit, sí por el lado de qué viste en la ocasión de elegir a Santander por delante. Que venías usando en los últimos partidos. Algo el partido con Wander. Sí, bueno, me parece que el tipo de partido nosotros íbamos a, íbamos a, seguramente, en algún momento de partido, como ocurrió, terminar centrando mucho desde banda. Tiramos alguna frontal, que no era lo que queríamos, pero ocurrió. Pero sobre todo de banda. Y bueno, en ese caso, Federico, para mí es superior a Erazo en eso. En esa particularidad. Lo elegimos por eso. No sé. Hay otra cosa puntual. En esto de planificar, obviamente tenés que ir mirando un poco hacia adelante y lo que tenés por delante. Que ahora en el campeonato local es progreso, más allá de que tenés un partido con Frontera Rivera, como recién lo destacabas. Y progreso es la antesala, justamente, a lo que va a ser el partido clásico. Y para enfrentar a progreso tenés por lo menos tres jugadores con cuatro amarillas. Ya tenés una decisión con qué vas a hacer, por ejemplo, con Bae, con Polenta, con Gastón González. Más allá de que a vos te gusta ir partido a partido, de no subestimar a nadie, está eso también en el horizonte. Pero bueno, te digo esto porque acabamos de terminar. No sé, lo de Polenta recién pasó. Pero sí, algunas cosas vamos a tener que hacer. O sea, no podemos arriesgar a jugadores que para un partido de esas características son tan importantes. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver la semana como transcurre. Vamos a ver qué jugadores decidimos que viajen a Rivera, qué jugadores decidimos que se queden. Y bueno, ya después del partido, sí. Te vuelvo a repetir, todo muy teórico, pero seguramente tenemos que tomar algunas decisiones para no correr el riesgo de que no puedan competir ese día. Hasta ahí la palabra de Lazarte. Bueno, muy bien, excelente la palabra de Martín Lazarte en conferencia de prensa. Vamos contigo, Marijal. Vasco, Sociedad Anónima, Cortina Metálica, Saber, Industria, y Comercio del Hogar. Atención personalizada con Esteban Manfredi, 094-23-82-83. Correa, transportadora de calidad en Comisaído. Tenemos en mayores tocas, asesoramiento técnico y servicios de 900-211-11. IBP Grúas, rescate y auxilio para un negocio y camino de servicio a las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. IBP Grúas, 099-86-45-69. Estos muchachos juegan de memoria, pero claro, porque todos toman yerba libre. 5 tomáramos también activa tu mati. La rebaja seronial de los trabajadores del Estado no solo va a afectar a los trabajadores públicos, sino también al pequeño y mediano comerciante y a los jubilados y pensionistas. El recorte hace la diferencia. Cofepete, Cérete, el árbitro Balbar. 25 minutos para preparar polenta post con salsa por ingreso con salsa vegetalis. Son ricas, son prácticas saludables y confiables porque tienen el respaldo de molinos, cañuelas, innovación y calidad. Masters son mucho más que vigilantes y anidres en seguridad de limpieza y su nueva dirección Cataluña 3131. Calidad y respaldo son el sello de Microsonic y televisores Microsonic. Una marca de primera. Llega ahora el comentario de Alfonso Irrazábal. Muy bien, muchas gracias querido Mariscal. Pasaba recién la conferencia de prensa, terminaba hace un rato este partido con el empate uno a uno entre Nacional y Defensor. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que mencionaba el entrenador de Nacional. Él justificaba también como que estaba bien el resultado. Yo creo que Nacional hizo más que Defensor, pero a veces también este tipo de declaraciones van un poco más allá de lo que uno pueda llegar a decir o no. Si hay uno que merecía más que el otro hoy, yo creo que era Nacional. Vuelvo a lo que dije en el entretiempo, no voy a volver a hablar de merecimientos cuando ya lo hemos hablado muchísimas veces y si hay algo que pienso es que el fútbol muy poco claramente sabe de merecimientos, pero Nacional tuvo más la aptitud para poder ganarlo, no la actitud. Creo que sin querer, queriendo, y ahora recuerdo esta misma palabra, creo que Daniel dijo algo medio similar con respecto al tema de actitud y aptitud. Hoy vimos un Nacional con ganas en algún momento, pero con pocas ideas claras. Yo lo que no entiendo es cómo puede cambiar tanto un equipo de un fin de semana hacia otro. Es verdad que cambia el rival, es cierto, es verdad que cambia el terreno de juego, puede ser cierto también. Pero en materia colectiva, hoy Nacional realmente no fue ni un tercio de lo que fue el otro día. Yo entiendo y Lazarte decía también en algún momento, el otro día ganamos 2 a 0 en un juego que teníamos que haber hecho muchos más goles. Quizás algo de eso también puede haber sido en la jornada de hoy el porqué Nacional no se termina quedando con la posibilidad de la victoria. Y sí, claramente puede llegar a ser ahora, yo creo que hoy se definió mucho menos que el otro día. Es verdad que lo tuvo Nacional en el final con ese cabezazo de Santander y entre el palo y Kevin Dobson le quitaron la posibilidad del tricolor. Es verdad que lo tuvo Defensor Sporting con Dudok en la jugada quizás más clara que tuvo el segundo tiempo y no supo cómo poder definir de la mejor manera o definió apurado y definió mal. Es verdad que también lo tuvo Guillermo López en una jugada quizás un poco más entreverada en una pelota que venía llovida y que el jugador no sé si intentó de alguna manera primero parar el balón y después golpear cuando la jugada decía que había que golpear de primera dentro del área chica te cae una pelota de arriba son cosas que no podés dejar pasar pero más allá de todo eso hoy terminé viendo un equipo muy nervioso en el de Nacional y por eso yo decía en lo previo cuánto incide lo que viene pasando en Peñarol para este partido yo creo que incide entiendo a la gente que pueda creer y que pueda entender que quizás no tiene nada que ver una cosa con la otra yo creo que incide siempre cuando del lado de enfrente le va muy bien y bueno esto es como los vecinos cuando el vecino ve que te va muy bien sospecha de algo y generalmente habla un poquito a tu costado y capaz que alguna vez también vos lo hiciste cuando viste que al vecino le iba bien y no entendías cómo y bueno yo creo que se ha juntado un poco todo ¿no? desde lo de izquierdo que no lo puedo dejar pasar porque hoy veíamos al capitán de nacional cuando hace su gol festejarlo hacia arriba y cerrar los puños nuevamente lo de Peñarol que decía anteriormente lo del primer tiempo que yo creo que debe haber sido un golpe anímico por la superioridad absoluta que tuvo nacional y defensor con la única que llegó pudo sacar la ventaja y después lo del desconcierto lo del desconcierto en cuanto al cambio del sistema y claramente cambio de estrategia que no termina resultando a mí me llama la atención cómo terminás con una línea defensiva de cinco hombres y hablo de nacional que en realidad fue más de tres que de cinco pero en vez de utilizar punteros utilizás laterales yo creo que eso lo hace aún más defensivo entiendo que los laterales de nacional son laterales ofensivos son laterales que generalmente juegan mejor de mitad de cancha hacia arriba pero no es lo mismo que juega un puntero y hoy para mí nacional podía haber terminado claramente con dos punteros con Guillermo López que lo hizo muy bien por otro lado por el costado derecho y con Picotón González por el costado izquierdo a veces capaz que aburrimos un poco de pedir tanto a Picotón pero claro cuando un equipo tiene un único puntero y necesita del juego por banda y no pone a ese único puntero y bueno que quieren que pida un 10 nacional utilizó a Castro tuvo a Zavala al diente López más retrasado no había otra posición como para pedir es más en algún momento les decía de que a nacional le sobraba un volante y yo creo que si le terminó sobrando un volante hemos visto a nacional terminar casi con 3 o 4 9 hoy capaz que podía haber sido uno de los partidos en los que sí realmente tenía que haber terminado con 3 o 4 9 terminó con 2 con Santander y con el diente López a quienes no le dieron como para poder llegar a generar la diferencia real en el partido voy a cerrar el trabajo de nuestros compañeros en zona de Camarines lo tengo la chaga bueno un equipo de Defensor Sporting que se retiró enseguida que terminó el partido el chino Navarro habló para la televisión y cuando terminó la palabra del entrenador Violeta enseguida se tomaron el Omnius y se fueron al Francini para ya obviamente terminar lo que tiene que ver al partido bañarse y retirar sus pertenencias y retirarse cada uno a sus casas es un equipo Violeta que sigue con esta mala racha porque obviamente es importante sumar y de visitante en este caso ante un grande en el Gran Parque Central pero son 6 sin ganar para el equipo Violeta 2 puntos de 18 para el equipo de Chino Navarro que hoy por hoy con este empate queda con 41 puntos a la tabla anual esperando mañana lo que pase con Boston River ante el equipo de River que mañana juegan en Florida y ahí lo superaría el equipo de Boston River en lo que tiene que ver a la tercera posición de la tabla anual para la Copa Libertadores de América así que bueno va a tener la vuelta de Giampaoli para el próximo partido del campeonato uruguayo y va a tener actividad entre semana Defensor Sporting porque va a defender el bicampeonato de la Copa Uruguay porque juega el próximo miércoles 8 de la noche en Fray Ventos ante el Atlético Bellavista de Paysandú así que veremos qué equipo pone el Chino Navarro para jugar después el próximo fin de semana el próximo domingo por la quinta fecha de la apertura ante Deportivo Maldonado en el Francine gran trabajo gran trabajo la Chaga fuerte abrazo nos reencontramos mañana muy bien qué me decía Hernández no que no lo agrande digo la Chaga bueno pero hizo muy buen trabajo siempre tírele para abajo espero misma respuesta de usted a ver cuénteme lo último bueno a ver Nacional va a entrenar mañana a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva a los Céspedes a la misma hora va a entrenar el lunes y estaban terminando de definir a la hora de entrenamiento del día martes porque la idea es entrenar el martes y salir rumbo a Rivera donde el Nacional se hospedará allí la noche del martes para jugar el miércoles y el miércoles pospartido frente a Frontera Rivera ya regresar a Montevideo bueno muy bien muy bien excelente por lo que dijo el entrenador me dio a pensar de que va a ser un equipo mixto ¿no? si bien bien excelente está en un cumpleaños Hernández me contesta con el micrófono abierto hablando con Ordoñe no porque Ordoñe está en los gritos entonces le contesto y no me contesta a mí lo que le pregunto pero excelente muy bien porque parió boca parió el bostero y está enfermo este muchacho bueno muy bien pórtese bien gracias Hernández nos vemos mañana muy bien señores señoras desde acá desde el Gran Parque Central nosotros nos retiramos la invitación es para mañana 17 horas cuando comencemos la privia de Cerro Peñarol por esta cuarta fecha del torneo clausura abrazo grande para todos y quedan con el Mariscal y con Abuela Costa desde Estudios Centrales este fue el comentario final de Alfonso y Razaba al fútbol la son y sombra llegando a todo el país y el mundo captura la magia de cada momento transformamos cada instante en un recuerdo Sergio Duarte fotografía fotografía deportiva boda hace 15 años eventos sociales producciones consultanos tenemos una solución a tu medida 094-900-590 la pasiva descolora un punto de encuentro para el buen comer lo mejor es plato menú ejecutivo de lunes a viernes plato postre bebida y café 710 pesos buen gusto gran atención hermoso lugar la pasiva de Plaza Colora Pícaro te espera después del partido para ver las mejores jugadas en igual lugar con excelente compañía convención 1260 el mejor clima en su casa buen prensa lo obtienen con costel aire limpio el mejor acústico la mayor eficiencia energética costel instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado 2305-7777 y pingiriverol y reparaciones ventas de botones en el equipo